Hola chicos, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Me alegro. Yo con mucho valor. Imagino que vosotros pues también. Bueno, hoy estoy aquí con un juego con poquitas cartas, ¿vale? Estos juegos me gustan bastante, son muy bonitos y la verdad es que tienen bastante impacto, ¿de acuerdo? Bueno, pues os voy a mostrar el juego y espero que lo disfrutéis. Mirad, yo tengo aquí una carta, os la voy a enseñar, 10 de diamantes, la voy a acercar a la cámara, ¿veis? 10 de diamantes, aquí está. Y aquí tengo 9 cartas, 5 cartas aquí, se ve claramente, ¿verdad? Y aquí 4, 5 cartas mano derecha, 4 cartas mano izquierda, se ve claramente. No os preocupéis, las voy a contar para que no haya ninguna duda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cartas. Muy bien. Fijaos que empieza la magia. Si yo cojo 2 cartas y las pongo aquí encima, ¿qué ocurre? Que estas 2 cartas están bajo la influencia del 10 de diamantes. Aparte de la influencia del 10 de diamantes, lo primero, decir algo que es evidente. Si yo dejo aquí 2 cartas, ¿cuántas cartas me quedan en el paquetito? ¿Cuántas? 7, he oído 7. Bien. Perfecto. Eso es. Las vamos a contar. ¿Vale? Mirad. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cartas. Lógico, ¿no? 9 cartas, dejo 2 aquí, me quedan 7 en el paquetito. Muy bien. ¿Y qué les pasa a estas 2 cartas al estar bajo la influencia del 10 de diamantes? Pues mira lo que les pasa. Yo cuando hago este juego me quedo súper sorprendido. Tremendamente impactado. Fijaos. Rojas. Les cambia el color a las cartas y las vuelve rojas. Eran negras y ahora son rojas. ¿Qué suelo hacer yo para que estas cartas recuperen su color natural? Pues mirad. Cojo las 2 cartas y las devuelvo al paquetito. Las meto dentro del paquetito. ¿Vale? Y así ellas al estar dentro de su paquetito y fuera de la influencia del 10 de diamantes recuperan su color natural. Vamos a ver si ahora en el paquetito vuelvo a tener todas las cartas negras. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Todas negras. Luego por lo tanto ya recuperaron su color natural. Voy a volverlo a hacer. 1 carta, 2 cartas. He dejado 2 cartas. ¿Cuántas cartas me quedan en el paquetito? 9 menos 2, 7. Vamos a verlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 cartas. Lógico. He puesto 2 cartas aquí. Si tenía 9, ¿cuántas me quedan? 7. Y ahora ¿qué voy a hacer? Estas 2 cartas, como han estado unos segundos bajo la influencia del 10 de diamantes, ¿de qué color son ahora? Vamos a ver. Rojas. Ha vuelto a cambiarles el color. Bueno, pues ¿qué voy a hacer? La voy a devolver al paquetito. Pero esta vez, esta vez, además de devolver al paquetito estas 2 cartas, también voy a devolver la carta mágica que es el 10 de diamantes. ¿Vale? Luego por lo tanto, estas 2 más esta. Estas 3 cartitas van aquí, al paquetito, ¿de acuerdo? Y las introduzco dentro del paquetito. Ya está, hay metidas. Ah, esta la voy a dejar fuera. ¿Vale? De forma que no esté bajo la influencia del 10 de diamantes. El 10 de diamantes está aquí dentro, por lo tanto, todas las cartas de este paquetito ya están bajo su influencia mágica. ¿Y qué les va a hacer? Ya lo sabemos, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Roja. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver cómo se quedan las cartas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Todas las cartas se han vuelto rojas. Increíble, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a contarlas. Aquí tiene que haber nueve cartas. Vamos a ver, vamos a ver, una, una cartita, dos cartitas, tres cartitas, cuatro cartitas, cinco cartitas, seis cartitas, siete cartitas, ocho cartitas y nueve cartitas, nueve cartitas rojas. ¿Vale? Muy bien. Esta carta es negra. ¿Por qué? Porque esta carta la saqué del paquetito y estuvo fuera de la influencia del 10 de diamantes, con lo cual no se transformó su color y mantuvo el original que es negro. ¿Vale? Voy a sacar otra carta. ¡Ah! La carta mágica, el 10 de diamantes. Lo que voy a hacer ahora, fijaos, es para que veáis otra vez la gran magia que tiene esta carta, el 10 de diamantes. Voy a distribuir las cartas del paquetito entre estas dos cartas que están en el tapete, la roja y la negra. Una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. No sé si la cámara lo verá todo. Vamos a ver, aquí tengo una carta, dos cartas, tres cartas y cuatro cartas. Y aquí una carta, dos cartas, tres cartas y cuatro cartas. Bueno, pues fijaos, las cartas que han caído debajo de la carta negra que he puesto sobre el tapete, ¿qué color tienen? fijaos, negro, negro, negro y negro. Las voy a poner aquí, yo no sé a que la cámara no las capte. Bueno, todas las cartas que han caído debajo de la carta negra que estaba aquí sobre el tapete inicialmente, pues son negras. Y fijaos, el 10 de diamantes que es la carta mágica, ¿qué creéis que les ha hecho a estas cartas que han caído debajo de ella? ¿Las ha cambiado de color? Vamos a ver. Fijaos, roja, roja, roja y roja, todas rojas. Increíble, qué mágico, ¿verdad? ¿Os ha gustado? Esta es la magia del 10 de diamantes. Bueno, pues nada, espero que hayáis disfrutado unos minutillos y que os haya gustado este juego. Bueno, pues nada, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? ¡Adiós!